El Ministerio Internacional de Educación Superior Universidad 2024 tendrá lugar del 5 al 9 de febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la asistencia de más de 2.000 delegados nacionales y extranjeros. Autoridades del Ministerio de Educación Superior informaron en conferencia de prensa que al evento asistirán representantes de unos 40 países, entre ellos de las 50 universidades cubanas, unida a la participación virtual de académicos de todos los continentes. Decimos que es realmente uno de los eventos más significativos de la región porque realmente la participación latinoamericana es muy amplia, pero tenemos participantes internacionales de prácticamente todos los continentes. Y además hemos llegado a la 14 edición ya, es un evento con madurez, es un evento con tradición y es un evento que realmente es considerado por la comunidad universitaria internacional como un evento significativo en el que hay que participar. Hoy las exigencias que se tienen por parte de la sociedad sobre lo que debe hacer la educación superior cada vez son mayores, es decir, tenemos muchos retos, tenemos muchas buenas prácticas, tenemos cosas que compartir y también muchas cosas que aprender de esta comunidad internacional en materia de educación superior. Este congreso, al igual que los encuentros anteriores, es un espacio para concertar alianzas, acuerdos y vínculos de cooperación. El programa científico tiene inscritas hasta la fecha más de 1.700 ponencias. Previo al evento, se desarrollaron los cursos precongreso con la asistencia de académicos de todo el país. El 14º Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2024, persigue continuar el diálogo y reflexionar sobre su papel en la transformación social, basada en los principios de la calidad, la sostenibilidad y su pertinencia. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias. Noticias.